Lorena Contreras, finalmente. Tito Lara. Lo siento, Tito. Yo creo que fue un error. No, no, Lorena, espera. ¿No puedes decirme que tengo una hija y después echarte para atrás? Cometí un error hace 16 años. Sí. ¿Quieres sentarme al costado de la ventana? Yo conozco el paisaje perfectamente. No, el pasillo está bien, amarte. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. ¿Estás bien? Hablaste con Dolores. Me bloqueó. Pobre, debe estar muy dolida. Sí. Imagino. Yo sé de lo que es capaz una delincuente como Claudia Llanos. No puedes acusarla sin pruebas. Durmió al mayordomo y luego secuestró a Francesca. Ese es el modus operandi de Claudia Llanos. Pero no basta con esa afirmación para poder incriminarla. No. Puede que é stop her. No.